¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Qué te decimos? ¿Qué te dicen? ¿Quién es un video? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No te preocupes con nadie, así que no te preocupes con nadie. No te preocupes con nadie. I hope to guys see you again in the next vlog with a good video thank you so much bye bye